Hola que tal, Zenoro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo otro video de filtraciones, las restantes que tenemos Quería esperarme hasta que Zelloff pusiera todos los binarios La carpeta de soft, pero al parecer se tardaba un poco Así que de una vez vamos a poner lo que tenemos hasta el momento Lo primero por supuesto es el pack, de hecho aquí también están viendo el video Que ya hice sobre las filtraciones del nuevo sobre Se llama Rampage of the Forest, si aún no lo has visto Estará apareciendo ahorita en la parte derecha superior de la pantalla De hecho ahí también pueden ver en los comentarios que estamos discutiendo De posibles combos, que es lo que puede ayudar, algunas cartas y todo eso Así que si tú quieres también decir qué opinas de las cartas Ahí estará en los comentarios de ese video Y también están todas las cartas, absolutamente todas las cartas que vienen Dentro de ese pack, así que si lo quieres ver, ahí estará Pero bueno, lo primero que tenemos el día de hoy es Bueno, esta cosa no sé si ya estaba implementada en el juego Pero de todas maneras lo pongo porque acaban de poner una imagen Es que puedes usar Google Play para hacer recargas Dice, ¿sabías que puedes comprar con dinero? Compra Google Play o tarjetas de Google y ya, listo, puedes usarlas, ¿no? Pero bueno, según yo ya estaba implementado en el juego Nada más es como un recordatorio que nos darán en algún punto Pero bueno, después tenemos Crowler en el portal Crowler será el siguiente personaje que tendremos en el portal De hecho es raro que hayan puesto ya la imagen de Crowler en el portal Y que no lo hayan anunciado, se me hace muy raro Pero bueno, supongo que lo están poniendo desde antes Y que la realidad es que saldrá hasta abril Eso es lo que yo supongo Pero bueno, ahora sí, vámonos a las cosas importantes Que son algunas cuantas cartas y habilidades Primero tenemos Gigantes Esta carta va a ser una carta superada Bueno, estas cartas pueden cambiar Porque si se fijan, no tienen ni siquiera imágenes Así como las anteriores filtraciones del Guiberno Eclipse Que filtré, aún no han salido Y todavía no tienen ni siquiera imágenes Así que, muy posiblemente salgan mucho después Entonces, quién sabe cuándo van a salir todas estas cartas Pero bueno, este es un monstruo de 1900 De ataque y 1300 de defensa Déjenme ponerle imagen real con un poquito de magia Para que apareciera como si estuviera en el juego Cuatro estrellas, 1900 de ataque Y dice, no puede ser convocada de modo normal ni colocada Debe ser convocada especialmente desde tu mano Desterrando un monstruo de tierra de tu cementerio O sea, es exactamente igual a la convocación De el soldado de piedra, creo que se llama No, una carta de las que usa Yugimoto en su deck de nivel 40 Que de hecho también va a salir en la nueva caja precisamente Y bueno, es prácticamente lo mismo A su convocación Y también dice, si esta carta es destruida en batalla Y enviado al cementerio Destruye todas las cartas de magia y trampa en el campo Lo único malo es que como afuera tienes que convocarlo especialmente Tiene que estar boca arriba Así que tu oponente ya sabe que tienes esta carta Y que no debe destruirlo si no quiere que se destruyan sus cartas de magia y trampa Así que, más o menos Pero bueno, si la pones y tiene un gran ataque y todo eso Pues está muy buena Lo único malo es que si es destruido Cuando no es por batalla O sea, como es un superprue de cabeza Pues no podrás usar su efecto Destruir todas las cartas de magia y trampa Pero bueno, ahí lo tienen Luego está Fossil Tusker Bueno, esta carta no la voy a poner en realidad Porque pues si se alcanza a leer todo Es de 4 estrellas 1080 de ataque Super rara también Cuando esta carta destruye a un monstruo al oponente por batalla Y lo envía al cementerio Inflige 400 puntos de daño a tu oponente Está más o menos Pero sus estadísticas son 1800 Está decente Pero aún así Más o menos Luego tenemos las habilidades Desgraciadamente nada, son dos cartitas Y como dije Quién sabe cuándo vayan a salir Después tenemos habilidades Son 5 habilidades Ustedes me van a decir De dónde creen que vayan a salir estas habilidades Porque Bueno, ya van a ver Primero, la primera habilidad Cuando convocas Con éxito Por una convocación de sacrificio Al dragón Al lado de Ra Su ataque Se convierte en la suma Del ataque de los monstruos sacrificados Y su defensa se convierte en la suma De las defensas de los monstruos sacrificados O sea Se hace Es el mismo efecto Que tenía el dragón al lado de Ra En el anime Cuando convocabas al dragón al lado de Ra Su ataque era el mismo De los monstruos que sacrificaste Igual con su defensa O sea Se hace prácticamente Lo mismo que el anime Ah, por cierto Todas estas habilidades Las estoy poniendo En el mismo orden Que Sof Hizo las filtraciones O sea Las estoy poniendo exactamente En el orden Para que Más o menos Se den una idea De cómo van a estar Luego está Juega un dragón al lado de Ra Desde tu cementerio Luego paga puntos de vida Hasta que tengas Un solo punto de vida restante El ataque y la defensa Del dragón al lado de Ra Se convierte Igual A los puntos de vida Pagados Luego este dragón al lado de Ra Se va Al cementerio Al final del turno En que usaste esta habilidad Esta habilidad Solamente se puede usar Una vez Por duelo Y otra vez Lo mismo Que como se usaba El dragón al lado de Ra En el anime En el anime Como sabían El dragón al lado de Ra Podía ser revivido Bueno con otra carta Podía ser revivido O sea si usabas Te arruinabas al monstruo Se revivía Pero revivía con cero Pero su efecto era que Ah ok Como lo reviviste Va a destruirse Al final del turno Pero puedes pagar Todos tus puntos de vida Excepto uno Y con eso Aumenta su ataque Y bueno Es exactamente lo mismo Que en el anime Entonces ya son dos habilidades Que son prácticamente Lo mismo que el anime Luego tenemos Blessing of the Sons Si el efecto Del dragón al lado de Ra De pagar Mil puntos de vida Luego seleccionar Un monstruo En el campo Y destruirlo Es usado Puedes ganar Dos mil puntos de vida Al final del turno Eso es demasiado Poderoso O sea puedes Abusar del efecto Del dragón al lado de Ra De pagar puntos de vida Para destruir Un monstruo En el campo Y luego al final del turno Ganas Los mil que pagaste Más mil extra Entonces ¿Qué? Creo que está Un poquito Roto Y bueno Supongo que ya aquí La mayoría Ya están imaginándose De donde vienen Estas habilidades Luego tenemos Chosen by the Gods Puede ser usado Cada vez que Tus puntos de vida Se reduzcan En 1800 Durante tu draw phase En lugar de robar Una carta normalmente Robarás Un monstruo divino O sea Un dios egipcio Desde tu deck Bueno no dice Desde tu deck O desde fuera del deck Pero robarás Un monstruo divino Supongo que si Es desde tu deck Entonces O sea Se robas A Slifer Al dragón al lado de Ra O a Obelisco En caso de que salga Con esta habilidad Ok ok Eso es general Si se fijan Las otras tres habilidades Eran específicas Para el dragón al lado de Ra Esta es más general Para cualquier Dios egipcio Y bueno Ahora si Seguimos con la última habilidad Dice Disípulos De los divinos Si tu deck Contiene Disípulos de Ra Añade Un discípulo de Ra En tu mano Inicial Y después de esto El resto de los discípulos De Ra Se colocan Hasta el final De tu deck Hasta abajo De tu deck Eso también Esta demasiado Roto Debido a que Aseguras Un discípulo de Ra En tu mano O sea que puedes Convocar a los tres discípulos Y además Estas asegurando Los otros dos Hasta abajo O sea Estas asegurando Una De que no los robes Y dos Estén Hasta abajo Lo cual quiere decir Que tu deck En lugar de ser 16 cartas Que tienes Resto Por robar Tienes nada más 14 Ya que las últimas dos Ya sabes que son Los discípulos de Ra Entonces tienes 14 por robar Así que Es muy buena Esta habilidad Demasiado Rota Como digo Y bueno Aquí es donde A ustedes les digo Pongan en los comentarios Que es lo que opinan De esto Yo Obviamente Voy a decir Que Estas habilidades Todas esas cinco habilidades Son para Los NPCs Las computadoras Para que lo usen Pero También diciendo esto Es ¿Por qué están agregando Estas habilidades Para las computadoras? Digo Porque son cinco habilidades Entonces Obviamente No es para un personaje Entonces Este Y más porque son Tres Tres habilidades Que son para El dragón al lado de Ram ¿Por qué están poniendo Estas habilidades? Así que En mi opinión Pues leyendo Las que son Exactamente Para el dragón al lado de Ram Creo que Van a Volver a sacar Un evento De Marik Y obviamente También va a volver a dar A el dragón al lado de Ram Así que Para los que estén esperando Al dragón al lado de Ram Muy posiblemente Pronto tendremos Otro evento De Yami Marik Con Nuevas habilidades Que él traerá En nuestra contra Pero también Nos dará posiblemente Otro dragón al lado de Ram Bueno Para los que no tienen Dragón al lado de Ram Nos dará el dragón al lado de Ram Y para los que ya tienen Posiblemente nos den otra cosa Como joyas O gemas O algo más Pero bueno Como dije Ustedes díganme en los comentarios ¿Qué opinan de todo esto? Si creen que estas habilidades Sean para los NPCs O creen que realmente Nos la den a nosotros Como dije Son un poco rotas Así que no lo creo Pero bueno Por mi parte Eso será todo Muchas gracias por ver este video Recuerden darle like si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si a ustedes les gustó Puede que a algunos amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil